Una marcha ciudadana fue la actividad con la cual Linares se sumó a la conmemoración del Día Mundial del Autismo. Desde el Odeón de la Plaza de Armas, se desplegó la convocatoria por las calles del centro de la comuna, donde niñas, niños, familias y educadoras llaman a ser inclusivos. ¿Por qué estás aquí en la marcha? Porque es una marcha con salud y a los que no podemos hacer mucho ruido. Dígame, ¿qué le parece estar aquí en la marcha compartir con los compañeros? Muy excelente, es muy divertido. No es un problema, es una condición que tienen las personas, niños, jóvenes, adultos, entonces todos tenemos que estar en conocimiento de esto y ser más inclusivos. El trastorno del espectro autista está más presente en la realidad de lo que quizás muchos imaginan. Así lo ratifican desde CONATEA, entidad en Linares que trabaja en esta temática. Nosotros tenemos más de 60 integrantes, esto va en aumento. Hoy en día las últimas cifras de la Organización Nacional de las Unidas, ellos hablan de 1 de 56 nace con algún trastorno del espectro autista. Es una cifra bastante relevante, es más alta que los índices de cáncer, incluso que sigan en el mundo. En lo educativo se intenta entregar apoyo y generar un entorno adecuado para su desarrollo. Lo que hemos hecho no solamente es apoyarles con una cifra económica que les permite subsistir a través de una infraestructura, un inmueble en calle Maipú, a través también de la Oficina de la Discapacidad que está presente acá, se articula con esta corporación y también se articula con los distintos establecimientos educacionales que trabajan el programa PIE, el programa de integración escolar. Las Naciones Unidas advierte a través de esta conmemoración generar las condiciones de vida de niños y adultos que tienen autismo para llevar una vida plena y satisfactoria. ¡Disliminación!